Exactamente, tiene nombre y apeñido que es Carla Áñez de 42 años, ella iba como candidata al Consejo Constitucional en Arica y Parinacota y era la representante del partido de la gente, representado por su líder, el excandidato presidencial Franco París y todo cambió luego de varias escenas que tuvimos a través de la franja electoral, también la vimos a través de Bad Boys este programa que tienen a través de redes sociales, que es conducido por Franco París y también bajo el respaldo de esta figura política que efectivamente estaba trabajando y que ya está en nuestro país encabezando lo que van a ser las elecciones del 7 de mayo y donde ayer en la noche se enteran de la situación de esta candidata que había sido condenada en el año 2010 por tráfico de drogas una condena de 5 años y un día que se remontan en uno de los lugares, en la Alameda, en este lugar, en el terminal de buses Alameda donde ella junto a una persona estaba portando una cartera, un paquete, cuatro paquetes de cocaína y que efectivamente llevaron a esta condena, algo que se enteraron aseguran desde el partido de la gente el día de ayer y voy a pasar a leer el comunicado donde desisten de apoyar a esta candidata que va a figurar en la papeleta el día domingo si bien estamos de acuerdo con defender el derecho de la reinserción por conocimiento público y de acuerdo con los antecedentes recopilados, como equipo nacional decidimos desistir de apoyar la candidatura de Carla Áñez al Consejo Constitucional debido a la omisión de su condición previa al Consejo Regional organizado y órgano encargado de la validación de las candidaturas hablamos con Franco Parisi y estas fueron sus declaraciones no, nadie, nadie tenía su antecedente y yo creo que fue un grave error de la ex candidata al no decir que tenía esa situación una pena, primero por ella, la de estar pasando muy mal ¿Puede afectar a la campaña de estos candidatos que van a consejeros constituyentes? Espero que no, espero que no porque es más un proyecto de largo plazo que una candidata en particular Conocía a Carla Áñez, sabía su domicilio político si se habían juntado antes o no fueron las preguntas que le realizamos a Franco Parisi esta jornada donde él aseguró no tener conocimiento de ella solamente dice haber entregado un video en respaldo a los candidatos como lo ha hecho con los otros 61 aspirantes al Consejo Constitucional y que efectivamente hoy solamente van a contar con 61 apoyos a la papeleta profundizó más en este tema, veamos No, nunca he hablado, no creo que tenga su teléfono tampoco Solamente hizo el video respaldando su candidatura en aquel entonces Como cientos de otros videos que he tenido que hacerse Todos tenemos derecho a cometer errores y todos tenemos derecho a levantarnos y lo que yo quiero es que esa persona, como muchas otras puedan volver a su tranquilidad Ahora las dudas respecto a esta polémica era por qué el partido de la gente no contaba con los antecedentes previos a la nominación de su candidatura al Consejo Constitucional y también a lo que ha sido varias semanas de campaña donde han estado desplegados los distintos candidatos y aspirantes a este Consejo Constitucional para poder escribir en un proceso 2.0 una nueva constitución Ellos dicen no estar al tanto pero sí responsabilizan al servicio electoral que esta jornada estuvo efectivamente en el Palacio de la Moneda dando detalles de lo que se viene para el día domingo Se le preguntó respecto a esta situación porque claramente son 5 años y un día de condena que tiene Carla Áñez por tráfico de drogas Aún así ella cumple esta pena y ahora puede ser ciudadana como tal Pero según esta sentencia que vamos a pasar a leer también se indica lo siguiente que en el año 2011 se impuso además las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos Ante eso el presidente del CERVEL aclaró la situación ¿Qué dijo? Pasemos a ver Nosotros se nos notificó esta situación y su ciudadanía ella perdió su derecho ciudadano porque la condena pena aflictiva así es el efecto que produce Pero de acuerdo al artículo 17 de la constitución cumplía su pena ella recuperó su derecho a la ciudadanía y si sale electa le corresponderá al Tricel proclamarla digamos para el cargo Claro, el 2017, el 31 de mayo ella recupera su derecho ciudadano y su derecho a sufragio que es lo que aclara entonces el servicio electoral donde efectivamente para el 7 de mayo las personas que van a votar en Arica y Parinacota van a ver su nombre en la papeleta incluso van a poder votar por ella pero al menos ya el partido de la gente desiste de apoyar esta nominación ya a pocos días de lo que van a ser las elecciones del 7 de mayo para elegir quienes van a ser los 50 representantes que van a escribir una nueva constitución Hay reacciones respecto a esta polémica, veamos Mira, yo creo que hay que buscar a los mejores hombres y mujeres para poder presentarlos como candidatos Evidentemente si ya cumplió su condena en términos legales está en todo su derecho pero al menos el partido que la presenta debió haber estado en el antecedente de esto Creo que es tal vez un llamado a la reflexión para los partidos políticos a revisar exhaustivamente quiénes son los que presentan como candidatos Hay una responsabilidad importante de los partidos políticos de presentar candidatos no solo que tengan antecedentes penales intachables sino que correspondan a un estándar ético que hay que revisar por lo tanto hoy día si el partido de la gente como han dicho no va a apoyar a la candidata ya es tarde la candidata ya está inscrita está en la papeleta y no hay posibilidades de retirarla de manera tal que es muy grave que no se haga un chequeo desde los partidos para aquello Bueno, ¿cuánto afectará esta nominación y esta polémica de la condena que tuvo esta candidata al Consejo Constitucional? Son varias de las dudas que vamos a conocer el día domingo 7 de mayo cuando las distintas personas ciudadanos vayan a votar estén en las urnas y decidan el futuro constituyente de nuestro país hasta ahora el partido de la gente entonces ya aseguró no apoyar a esta candidata que hasta ahora nosotros nos hemos comunicado con ella aseguró no emitir comentarios hasta ahora donde por supuesto vamos a estar muy atentos al futuro de esta candidata al proceso constitucional Sí, bien interesante el caso en primer lugar humildemente desde mi punto de vista vuelve a poner sobre la mesa un tema que para mí al menos es esencial como ciudadano necesitamos que los partidos políticos tengan un poquitito un poquitito más de responsabilidad en la elección de sus candidatos yo creo que es el teste segundo una persona efectivamente luego de cumplir una condena con la justicia puede reinceptarse en la sociedad pero ojo hay ciertos delitos que te dejan limitado para ejercer cargos públicos y ahí es donde veo un ruido interesante la postura del Cervel diciendo que habría recuperado su derecho pero hasta donde yo entiendo los delitos cometidos no le permiten de por vida asumir cargos públicos o solo en el caso que se pida la rehabilitación al Senado una vez cumplida la condena todavía no hay mucha claridad de lo que está pasando de hecho de todas formas a pesar de que esta candidata se haya bajado o que el PDG la haya quitado el respaldo ella va a estar en la papeleta de todas formas este domingo así que depende del ciudadano estar informado y también tomar una buena decisión gracias vamos a seguir pendientes de toda esta información buenas tardes